Ok, es Luis Ahora resulta que mi rap es políticamente incorrecto Porque al parecer este puede despertar el odio del resto Porque con mis palabras sal mucho sufriendo y afecto Porque no soy discreto, sino que les hago directo Ahora resulta que mi rap es políticamente incorrecto Porque al parecer este puede despertar el odio del resto Porque con mis palabras salgo no sufriendo y afecto Porque no soy discreto, sino que les hablo directo Porque los temas que toco, controversiales pueden resultar Porque expreso mis principios y mi creencia Una deidad que no sea excepción de personas, pero el pecado se ha de rechazar Y por eso arrepentimiento o el demanda para salvar Porque mi fundamento es un libro que usted ha de desestimar Por el hecho de que no cree lo que ha escrito haya de encontrar Pero si la verdad es relativa, ¿cómo se le gusta pensar? ¿Entonces qué tiene de malo que esto yo me quiera alinear? Me acusa de querer imponer mis creencias en los demás Cuando tú te peñas en censurar a los que no piensan igual Usa la palabra odio de pretexto cuando te quieren confrontar Y de esa forma tu misma ideología llegas a contrariar Porque no se supone que debes ser abierto y aceptar la diversidad De pensamientos y criterios y a este espacio le quieres dar ¿Acaso no estás viendo la mentira que tú mismo quieres armar? Pero antes de eso no me escucharás y mis palabras van a ser invalidas Ahora resulta que mi rap es políticamente incorrecto Porque al parecer este puede despertar el odio del resto Porque con mis palabras al mucho sofrendo y acepto Porque no soy discreto si no que les hablo directo Ahora resulta que mi rap es políticamente incorrecto Porque al parecer este puede despertar el odio del resto Porque con mis palabras al mucho sofrendo y afecto Porque no soy discreto si no que les hablo directo Políticamente incorrecto porque siempre digo lo que pienso Porque soy fiel a mis fundamentos sin importar lo que dice el resto Porque soy directo y sincero ofensivo porque no miento Y de esto no me arrepiento y mis consecuencias acepto Porque no uso filtros para susceptibilidades mueren Y por eso no tengo problema en estas cosas decir El lenguaje inclusivo es una basura que no debería existir Así que usaré la palabra todos porque no hay opresión ahí Las feministas modernas son un lobby tóxico que no saben Ni por qué luchas pasan repitiendo la misma cantaleta Siempre sin base alguna La ideología de género es absurda y para nada objetiva Ahí tienen a los más como consecuencia de sus premisas La inclusión forzada en los medios no funciona y por eso fracasa No es por el patriarcado o es tu producto que de calidad mala Que culpes a los demás de tus errores es cosa de risa La intolerancia no viene de parte mía Tus acciones piensa y analiza Ahora resulta en mi rap es políticamente incorrecto Porque al parecer este puede despertar el hondo del resto Porque con mis palabras algunos sorprenden y afectan Políticamente incorrecto, políticamente incorrecto